...y se fue, pero no fue así. 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 ...y se fue. ... 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 Luz para los ojos Dando vueltas por los barrios Caña aquí Luz y normas Revolviendo mis entrañas Para sentir No hay heridas libres Para un rosa así Para ver con el rey Que no hay heridas libres 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 No hay heridas libres